La población afrodescendiente en Colombia ha sido discriminada y excluida históricamente. Como resultado, los principales índices de bienestar son mucho más bajos que el resto de la población y un ejemplo es su menor cobertura de educación y menores resultados en los exámenes de Estado. En este contexto, se presentan brechas específicas en el desarrollo de habilidades para la formulación y gestión de proyectos. ¿Qué pequeñas soluciones costoefectivas pueden contribuir a resolver estas brechas de habilidades y cómo pueden hacerlo? Esta es una pregunta que intentamos responder en un proyecto de formación para lideresas y líderes afrodescendientes que realizamos desde el BID entre 2022 y 2023. Para esto, realizamos cinco ciclos de formación y gestión de proyectos para líderes y organizaciones afrocolombianas en los municipios de Buenaventura, Cali, Santander de Quilichao, Quibdó y Tumaco. Junto a las universidades de los Andes, del Cauca e Icesi, más de 170 líderes y lideresas fortalecieron sus conocimientos en los requisitos técnicos y formales que son claves para presentar un proyecto. Con una metodología de aprender haciendo, cada participante puso en práctica desde la redacción de proyectos y la elaboración de presupuestos hasta el uso de herramientas de gestión y monitoreo, con estrategias de aprendizaje virtual y tutorías presenciales y personalizadas. Las primeras dos rondas culminaron con la formulación de más de 60 proyectos comunitarios viables. En las últimas rondas, apoyamos la formulación de más de 10 proyectos de inversión pública con funcionarios de los mismos municipios. El objetivo es que a través de este tipo de formaciones, las comunidades afrocolombianas tengan mejores capacidades y herramientas para liderar sus propios proyectos de desarrollo, desde la formulación hasta la evaluación. Para aumentar el alcance de los contenidos, diseñamos una plataforma virtual de acceso abierto, donde se explican las diferentes fases de la presentación de proyectos de inversión pública. Te invitamos a explorarla en nuestra página web.